Hola que tal chicos, chicas, bienvenidos, soy mi Tiro Pegaso en un video informativo porque realmente estoy un poco, bueno pues desconcertado en el aspecto de que no he podido subir lo que es la serie de Estoy Perdido por las mismas pasiones que ya la mayoría sabe y bueno las personas que siguen día con día lo que es el canal, bueno pues gracias a los bugs que tengo en la serie de Estoy Perdido porque la estoy jugando en la versión 1.7.2 entonces esa parte como que la, me comentaron que bueno tenía demasiados bugs esa parte, esa versión entonces he querido intentar grabar pero no puedo, no puedo porque empiezo el juego y realmente me va muy mal me manda demasiados bugs, ya los bugs son bastante constantes entonces anteriormente bueno pues podía medio lidiar un poco con ellos pero ya ahorita, ahorita en lo personal ya no puedo, ya son demasiados, demasiados bugs en el cual intenté jugar pues un rato, no puedo porque ya de plano no veo entonces he decidido pues lamentablemente terminar con la muerte de Amelia lo que es la serie y con un video, bueno pues un poquito más mi intención era encontrar lo que era el end pero no puedo o sea no puedo, les pido una disculpa de todo corazón realmente quisiera terminar lo que es la serie ya que es mi primer serie pero veía demasiadas, bueno cuando hice lo que era el pack de mods me di cuenta que había, bueno sentía yo que había más mods en la versión 1.7.2 pero me doy cuenta que en la 1.6.4 creo que están los mismos mods que estoy manejando ahorita pero bueno pues prácticamente pues no sabía no tengo una persona que me haga lo que son el pack de mods entonces yo lo hacía personalmente y trataba de buscar los mejores mods que yo encontraba para poderse los traer pero bueno pues ya no me va a ser posible seguir subiendo lo que es la serie va a haber lo que es, estoy perdido digamos que segunda temporada y ahorita quisiera pedirles a todas las personas que están viendo lo que es este video informativo quisiera por favor pedirles que me ayuden a ponerle lo que es un nombre a lo que es la siguiente, bueno pues serie que pienso hacer tengo por ahí lo que son más o menos dos nombrecillos que tal vez me medio agradan pero quisiera tal vez a lo mejor bueno interactuar un poco con ustedes pónganme ahí en los comentarios el aspecto de cómo quisieran que se llamara la próxima serie y tal vez a lo mejor los que bueno prácticamente ganaría los que tengan mayor voto o los que se repitan más, más bien entonces yo ya tomaré la decisión de qué nombre me gusta y bueno pues de esa forma ponerle el nombre a lo que es la serie y bueno pues prácticamente jugarla en la versión 1.6.4 que es la que me dicen que más o menos es más estable con mods ya tengo lo que es un paquete de mods en el cual bueno ya verán más o menos qué mods vamos a meter digo los básicos que ya saben cuáles son bueno pues vamos a tener lo que es el Comps Alive y entre otros más entonces sí quisiera que me pusieran ahí en los comentarios qué nombre le pondrían a lo que es la serie para poderla jugar en la 1.6.4 y bueno pues prácticamente este es el video informativo y antes, 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 antes de irme, perdón estoy preparando lo que es otra serie ya que he estado, grabé una partida de Skywars con lo que era Diego y con Pink entonces nos dimos cuenta que creo que Diego sabe hacer lo que son los servers entonces vamos a ver si podemos hacer una serie juntos sería una serie cooperativa en la cual bueno pues estemos los tres interactuando pero también queremos meterle mods también queremos meterle mods realmente no sé si ellos vayan a querer bueno pues también grabar y subirlo a su canal pero todos los episodios que hagamos juntos prácticamente los subiré a lo que es el canal de YouTube y tal vez a lo mejor si me llego a poner de acuerdo con Diego para que en algún momento deje abierto lo que es el server para poder hacer lo que son directos por Twitch bueno pues en la misma serie ya tenemos el nombre de esa serie así que no quisiera prácticamente adelantarles que no sé hablar bien adelantarles el aspecto de cómo se llame lo que es esa serie entonces ya tenemos esa serie no sabemos todavía bien la fecha exacta de cuándo saldrá o eso ya los mantendré yo informados pero sí quiero que me pongan lo que son los nombres para lo que es la serie que sigue de Soy Perdido y bueno pues jugarla y ya cuando termine esa empezar con lo que es Estoy Perdido Segunda Temporada otros mods y otras cosas ¿no? espero que les haya gustado si realmente bueno pues les gustó lo que es el video informativo que espero que les guste porque bueno pues en teoría es un poquito una mala noticia porque no voy a poder terminar lo que es la serie pero si les está gustando bueno pues todo lo que es la serie las partidas de Skyward voten manita arriba por supuesto y bueno pues sus comentarios van a ver que se los voy a agradecer mucho y bueno voy a tomarme el tiempo de comentarles y de contestarles a cada uno de ustedes por favor eso me motiva mucho y además bueno pues seguimos haciendo esto cuídense mucho chicos y chicas nos estamos viendo en el próximo pues tal vez gameplay o tal vez algún video informativo o un multijugador de Meteor Pegaso cuídense mucho bye bye